Cinco pollitos saltaban en el nido Uno cayó al piso y se golpeó Mamá gallina se asustó Porque al pollito le salió un chichón Cuatro pollitos saltaban en el nido Uno cayó al piso y se golpeó Mamá gallina se asustó Porque al pollito le salió un chichón Tres pollitos saltaban en el nido Uno cayó al piso y se golpeó Mamá gallina se asustó Porque al pollito le salió un chichón Dos pollitos saltaban en el nido Uno cayó al piso y se golpeó Mamá gallina se asustó Porque al pollito le salió un chichón Un pollito saltaba en el nido Pero cayó al piso y se golpeó Mamá gallina se asustó Porque al pollito le salió un chichón No se le salió un chichón ¡No se le salió! ¡Yo he 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 he! ¡Yo he he he! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Ey! Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Como hace una vez más Como hace el caballito Como hace al caminar Como hace con la cola Y así llama a alguien más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Como hace una vez más Como hace el perrito Como hace al ladrar Como hace con la lengua Y así llama a alguien más Como hace el perrito Como hace la tortuga Como hace cuando come Y así llama a alguien más Y así llama a alguien más Como a alguien más Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Como los animalitos Como los animalitos Vamos todos a jugar Haciendo los sonidos Que hacen ellos al andar Y así llama a alguien más Y así llama a alguien más Que hacen ellos al andar La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone un huevo cacareando Allí nace un pollito Y ese pollito hace La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen dos pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen tres pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cuatro pollitos Y esos pollitos hacen La gallinita se pasea Y pone huevos cacareando Allí nacen cinco pollitos Y esos pollitos hacen Y los pollitos hacen ¡Vivaชemia! Lleguí La gallinita se pasea ¡Viva蘇ate! Y ceux ya han hecho ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Quiero más Plim Plim Ey! ¡Quiero más Plim Plim Ey! Ovejita lana negra habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita lana negra habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana roja habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita lana roja habrá Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana verde habrá Sí señor, tres bolsas hay Sí señor, tres bolsas hay Sí señor, tres bolsas hay Ovejita lana blanca habrá Sí señor, tres bolsas hay Dos para el niño que aprendió a tejer Dos para el niño que aprendió a tejer Y una a mi buen pastor le entregaré Ovejita lana roja habrá Sí señor, tres bolsas hay Sí señor, tres bolsas hay ¡Oh! Jajaja 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 ¡Quiero martintín! ¡Hey! ¡Quiero martintín! ¡Hey! Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti 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 pata de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Cho cho! Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti pata de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Cho cho! Mariposita está en la cocina ¡Oh! Haciendo chocolate para la madrina Poti poti pata de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Cho cho! Mariposita está en la cocina Mariposita está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Poti poti pata de palo Ojos de vidrio y nariz de guacamá ¡Cho cho! Mariposita está en la cocina 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 Gracias.